¡No! ¡Oye, no te la rama de un árbol! Parece que es un chimpanzi A ti se escucha el sonido de león De los grandes tigres y serpiones petón Se escucha su sonido al serpentear Que los nerviosos niños se ponen a jugar Por un mundo de cintos, la cintura es espacional Siéntese por favor Que los diariosos niños se ponen a jugar Gracias, adiós